Y nos perdimos en el aire, como si no pasara nada, fue como un agua pasada Dime tu, como se perdió el amor, ya no hay goteo de las rosas, que si me amas o me botas Dime tu, y se me fue toda la vida, se me da miedo y no respiras, fue que perdí y no comprendí que tengo un gran amor Y por eso, ay, si te acuerdas de mi, ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, que ni tal vez se hace el recuerdo Por eso, ay, y te olvidas de mi, y por eso los recuerdos siguen al viento, que se los lleve el momento Ya te olvidé, ya te olvidé Tendría que venir un ángel, con sus alas a ropar, los pedacitos que quedaban Y aquel amor, y tu comis foto en tu cama, creías que no lo sabías, todo el secreto que guardabas, dímelo Y se me fue toda la vida, se ve el aliento y no respiras, fue que perdí y no comprendí que tengo un gran amor Y por eso, ay, si te acuerdas de mi, ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, que ni tal vez se hace el recuerdo Por eso, ay, y te olvidas de mi, y por eso los recuerdos siguen al viento, que se los lleve el momento Ya te olvidé, eh, eh, ya te olvidé Ya ha pasado tanto tiempo, que se fue el amor, y no sabía que duraba tan poco tiempo En el aire, con el fuego, se quemó Dice que la herida de un amor se va, pero la mía, pues todavía está Porque veinte años no son nada, no es verdad, así te cura, no más y más Mambo King Ay, si te acuerdas de mi, ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, que ni tal vez se hace el recuerdo Por eso, ay, y te olvidas de mi, y por eso los recuerdos siguen al viento, que se los lleve el momento Ya te olvidé, eh, eh, ya te olvidé Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí, y de mi corazón Porque somos la química perfecta Manati Valentino Mambo King Me vas a recordar siempre Alex Gargola Production